Queridos pirikos, espero que estáis bien. Ejercir este vídeo no es fácil, pero dejar un mensaje escrito para despedirme no significa la sensación que yo tengo para vosotros y por toda la gente que he encontrado por dentro del club. No era fácil de tomar esta decisión, pero es cosas de fútbol y otro día vais a saber más. Pero ahora solo tengo que decir gracias a todos vosotros para tenerme en la familia Pirika y a toda la gente que he encontrado en el club también. Hemos pasado momentos buenos, momentos malos, pero hemos pasado estos momentos juntos. Ahora es el momento de estar juntos. Yo sé que los jugadores siguen trabajando duro y toda la gente alrededor del equipo también está trabajando muy fuerte. Pero eso por mí no es cenarios porque juntos hemos ido por el ascenso, hemos conseguido y ahora vamos a por el club. Hasta pronto.